¿La copa qué le haría? La copa azul. Puro dulce. Dulce, dulce. Bueno, a ver, ¿cómo estás? Se me fue. Hola. ¿Quién con la mujer del futuro? Yo me río de mí misma conmigo misma. Bueno, llegó la mujer del futuro. Aquí estamos ya en vivo y en directo. Llegó, llegó, llegó. Uy, ¿qué creo que esto es? Estamos muy activas nosotras acá en el grupo. Mujeres, ya estoy acá. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, mujeres hermosas. ¿Ve dónde está Tiana? Hola, ¿cómo estás? Bueno. Bien, vamos a arrancar. Vamos a hacer, hoy estoy como cuando uno no conecta todavía neuronas. Vamos a conectar neuronas. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando, cambia tu percepción y Dios hará milagros en tu vida. Estamos creando unas redes neuronales y esas redes neuronales se crean mediante la repetición. Entonces, la pregunta es, Maribel, ¿y por qué todos los días estamos trabajando sobre un mismo tema por 45 días? Porque estamos creando redes neuronales y esas redes se crean con la repetición. Bueno, usted repite y repite y repite hasta que sus neuronas, a ver. Bueno, me dicen, hola, ¿cómo estás? Quiero andar por acá para yo sentirme acompañada. Hola. Hola, ¿cómo estás? Me quiero sentir acompañada, mujeres. Ahí vamos a poner esto acá. Vamos a mirar que cuando dos mentes se unen, me gusta también este, vamos a mirar, reunidos, cuando dos mentes se unen, aquí, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellas. Entonces, nosotros necesitamos cambiar la percepción. No voy a cambiar el espejo, acuérdense, eso ya está claro, pero hay que repetirlo y repetirlo. El problema no es el espejo, el problema es el programa que lo contiene. Esa frase me gustó. ¿Cuál es el problema? El problema es el espejo. Ayúdame, señor, que este mouse no me está dando. Llegó Lupita, qué emoción, qué alegría, qué emoción. Lupita, hace días no te veía por acá, por estos lares. ¿Cómo vas por tu casa? ¿Cómo van todas tus cosas? Ok, entonces, esperate que ya se me olvidó la pregunta por estar mirando a Lupita. A ver, ¿cuál es la pregunta que me estoy haciendo? La otra persona, la otra persona, la otra persona que yo estoy mirando es el espejo de mis programas. Entonces, lo que yo veo en el otro no es el problema. El problema es mi programa que hace que yo vea eso. Y a veces nosotros vemos cosas que el otro dice, no, yo no estoy así, yo no tengo eso. No, eso no. Yo en ningún momento. Y cada vez decimos, no, es que usted sí tiene la culpa. Y estamos señalando, pero no asumimos la responsabilidad de lo que nos corresponde. Ese es el problema. Entonces, rompemos el espejo y resulta que no tenía que romper el espejo, sino que tenía que observar a través del espejo la programación. A ver si les queda claro. Y dije una frase ahorita que se me olvidó. Entonces, no sé qué dije, qué iba a escribir y qué no escribí. Por eso, por eso, cuando a mí se me ocurre algo, yo ahí mismo lo tengo que escribir. ¿Por qué? Porque después se me olvida que era lo que yo estaba pensando en ese momentico. Y se pierde ese, digamos, esa información que es muy importante. Bueno, entonces vamos a leer acá. Vamos a leer. Estamos leyendo este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, mujer. En serio. ¿Vos sí crees eso? Pues yo trato, yo intento, yo intento. Intento, intento. Es una intención. ¿Por qué? Porque tenemos una programación que realmente hay que reprogramarla. Hay que darnos cuenta que la información que traemos nosotros reflejamos ahora los programas de nuestros ancestros. Pero yo quiero ser una mujer diferente. Quiero tener amor en mi corazón. Quiero tener paz en mi corazón. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Es todo esto. El que le diga a usted que es que esto se hace, traquea los dedos y lo hace. Y eso no es así. ¿Cómo se logra? Se logra leyendo. Hay que entrenar el cerebro. Leyendo. Hay que entrenar el cerebro escribiendo. Hay que entrenar el cerebro aprendiendo. Hay que entrenar el cerebro dándose cuenta de cuáles son los programas que tenemos que desprogramar. Tenemos que sacar. Desatar. Desamarrar. Desamarrar. Hay unos programas que hay que desprogramar. Desatar. Y quiero hablarles hoy precisamente de eso. Entonces, y el quinto paso es reprogramar. Reprograma tu ADN cuántico. Y entonces, hoy el título es la visualización cuántica es un estado cuántico. Es un juego de infinitas posibilidades como nosotros lo habíamos visto. El ejemplo que yo tengo es mi esposo. Tengo infinitas posibilidades de elegir diferentes caminos, pero yo elegí casarme con un hombre y este resto de hombres se perdieron en él. Ese es el ejemplo más claro que yo le puedo dar a usted para que usted entienda que es un colapso cuántico. Entonces, yo antes me imaginaba con un esposo, con un hogar, con una información y yo hice un colapso cuántico cuando decidí tomar una decisión. Una decisión y soltar el resto. Tengo que soltar el resto para poder que haya un enfoque. Porque si no suelto el resto, entonces no. Y entonces, ¿qué hago con el resto? Lo entrego. Ya, me quedo con uno. Hasta ahí les queda claro, ¿cierto? Ay, ¿dónde está Tiana? Tiana, Isabel, Luisa, ¿dónde están? Mujeres, ¿dónde andan? Mujeres, ¿dónde andan? Estoy sola. ¿Me quieras que estoy con Lopita? Tengo un programa de soledad. Me aterra la soledad. Yo no me quiero quedar sola, yo quiero estar acompañada. No, sí, por favor, por favor, por favor. Ese es el trabajo. Ok, listo. Entonces, mientras que llegan, para no sentirme sola, voy a leer. Mentira, Lopita, que tú estás aquí conmigo. Ok, vamos a ver. Dice. He materializado una de las posibles realidades. Lo que entiendo es que si no tiene significado para la conciencia, no logra materializarse porque no le prestas atención. La pregunta entonces es, ¿a qué, a qué, a qué le estás prestando atención? A veces nos enfocamos en observar al otro, en mirar al otro, y cuando usted cambia la atención, cambia el problema. Y eso es una realidad. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿A qué le estoy prestando atención? ¿Le estoy prestando atención a la cara del otro, al espejo del otro, o empiezo a observarme? Empiezo a darme cuenta que realmente dentro de mí hay una información que me está sirviendo. El otro, lo único que me está diciendo es, el otro, el otro, lo único que me está diciendo es que yo tengo un programa. Porque la mente, el trabajo de la mente, el trabajo de la mente es materializar sus creencias. Ay, Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame a entender esta información. Por favor, ayúdame a llevarla a la vida diaria. Por favor, Señor, yo te pido, porque tú me diste un espíritu de, no me diste un espíritu de cobardía, no me diste un espíritu de temor, me diste un espíritu de poder, amor y dominio propio. Ayúdame a que esa red neuronal se forme en mi cabecita linda y hermosa y yo pueda entender esta información a través de la repetición, de la repetición y de la repetición. Y que yo no tengo que matar a mi hija, sino cambiar el programa. Que yo no tengo que matar al esposo, sino que tengo que cambiar el programa. Que yo no tengo que irme para otras tierras y otros lares, porque el problema no está en la tierra y en los otros lares, sino en el programa. Dios mío, ayúdame a entender. Y por eso hay que entregarle el problema a Dios. Por eso hay que decirle, ay, que yo no es capaz con estos espíritus de división que rondan en mi vida, porque yo ya los traigo desde mis ancestros. Son espíritus de división que hacen que yo esté tomando decisiones equivocadas. Es la decisión equivocada, ¿cuál es? En vez de solucionar el problema, entonces usted, ¿qué hace? Se larga y se va. Se larga y se va. Eso sí yo, eso sí yo, eso sí yo lo sé. Se larga y se va. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la atención. Deje de observar ese espejo. Empiece a observarse hacia adentro. Cambio y me empiezo a interiorizar. ¿Qué me está diciendo a mí esta rabia que estoy sintiendo? ¿Qué me está diciendo a mí esta información que yo estoy teniendo? Y empiezo a interiorizar y cambio el foco de atención. Dejo de mirar la persona y empiezo a mirar el espejo. Entonces, vamos a mirar el espejo. Vamos a mirar el programa que hay en el espejo. ¿Se quieren saber? Bueno, listo. Entonces, vamos a ir haciendo eso. El colapso cuántico es una poderosa herramienta puesto que es un mecanismo. O sea, ¿qué es lo que nosotras estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo un mecanismo, un sistema, un proceso, una forma de desprogramarnos y de tener una mejor relación con el otro. Porque nosotros somos seres sociales por naturaleza. Si el otro no existe, tú no existes. Usted no entiende. Mira, el día que yo entendí eso, yo dije, ay, ya, ya estoy entendiendo. Ah, ya entendí. O sea, que yo no existo. Si el otro no existe, no. Yo existo porque Lupita está ahí. Yo existo porque Humelia está ahí. Yo existo porque Tiana está ahí. Si no, no sé dónde estaría yo. O sea, no existiría. Porque yo ya hice una materialización. Juntamos a Lupita y junto a María Imelda y ya están dos. Y ese dos es lo que da la fuerza. El dos es lo que da la fuerza. En estos días me preguntaba ayer, María Imelda, estoy viendo muchos dos. ¿Qué significa el dos? El dos es lo que se necesita. Se necesitan dos, positivo y negativo. Se necesita la luz y la oscuridad. Se necesita la vida y la muerte. Se necesita el cero y el uno. Se necesita dos. Nosotros no vinimos a esta vida solos. Es más, vino el hombre y la mujer. No vino mujeres solas, ni hombres solos. Es que no es así, son dos. Oye, este vos, ¿cómo te tengo que hablar? Me estoy hablando a mí misma conmigo misma. Porque migomisma no tiene con quién. ¡Ay, mentiras que sí! Tengo con quién hablar. ¡Ay, se apareció Lupita! Voy a leer lo de Lupita, por favor. Lupita, Lupita. Amiga, todo muy bien. Eso, he estado ausente de nuestras reuniones, he estado reprogramando mi mente a la acción, actuando masivamente en la realización de metas, sobre todo para generar ingresos para mi hermosura tribu. Exactamente. A enfocarnos, a tomar acción para generar dinero. Me gusta, me gusta eso. Porque a veces nosotros, yo le digo, Dios, Dios, dame, Dios, dame, Dios, dame, a ver si de pronto hay que saber reformular las preguntas. Y hay que saber cuáles son los procesos que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tomar acción con ideas creativas para hacer dinero. Exactamente. Sí, porque o si no, entonces, acostadas aquí mirando para el pecho, no. Hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. Eso hay que trabajar. Listo. Gracias. Muy, 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 muy interesante el tema. Reprogramando mi mente a la acción. Esa, esa, esa me gustó. Re-pro-gramar la mente a la acción. Es que es con acción. Acción. Accione. Actúe. Esa es verdad. Ahora, entonces, el colapso cuántico es una herramienta, puesto que es un mecanismo que solo el ser humano lo puede lograr, ya que es mediante la facultad de la visualización cuántica. Tú, ¿cómo te imaginas, mujer, en el futuro? Esa es la pregunta. Y esa es una pregunta que te debes de hacer. ¿Cómo te imaginas en el futuro? Entonces, Lupita, Lupita, se imagina con una tribu y generando, generando dinero. Ya tiene una acción, perdón, ya tiene una intención clara. Ya tiene la intención. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Trabajar diariamente, tener acción, 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 para llegar. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, a ver si lo puedo, si lo puedo mostrar con un ejercicio y también con chisme. Si quieren chisme, me cuentan. Tengo chisme por ahí guardado. Bueno, listo. Entonces, la visualización cuántica es lo mismo que la imaginación. Entonces, cuando usted escuche la palabra visualización cuántica es lo mismo que la imaginación. Perfecto, listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Vamos bien, Marimelita. Vamos muy bien. Vamos por partes. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Perfecto, vamos ahí. Entonces, la visualización cuántica es un estado cuántico. Eso no es una cosa que usted puede tocar con las manos, es un estado mental. Un estado cuántico es muy importante, muchachas, es muy importante que ustedes tengan claridad en este concepto. Yo los estoy escribiendo y los estoy trabajando parte por parte para que podamos. ¿Cómo se come un elefante? ¿Usted sabe cómo se come un elefante? Eso me lo dijo alguien alguna vez. ¿Cómo se come un elefante? ¿Usted sabe? ¿Quiere saber? Pregúnteme. Sí, Marimelita, quiero saber cómo se come un elefante. Entonces, si veo eso que me escriben, entonces les digo, y si no, seguimos. Listo. Es decir, la visualización cuántica, la visualización es cuando yo me puedo cerrar mis ojos, imaginarme un limón. Ese ejemplo lo puse yo hace mucho tiempo, pero con ese ejemplo yo entendí. Es imaginarme un limón. Y cuando yo me imagino un limón, ¿qué siento? Tengo que empezar a activar mis neurotransmisores, mi cerebro. El cerebro me encanta, muchachas. Muchachas, si ustedes supieran, el cerebro, cuando uno aprende, cuando uno entiende la parte neuronal del cerebro, muchachas, si ustedes supieran toda la información que nosotras tenemos en esta información. El cerebro, yo amo el cerebro, yo amo estudiar cómo funciona el cerebro. Para mí, una de las cosas más bacanas que yo he podido tener en mi vida es tener la capacidad de estudiar. Por eso ayer decíamos, la ignorancia es más cara que la educación. El ignorar cómo funcionan las neuronas nos lleva a romper matrimonios, nos lleva a destruir familias, nos lleva a vivir en el perfecto infierno, porque no entendemos cómo funcionan las neuronas y cómo funciona el espejo de nuestra vida. Y la visualización cuántica, déjeme decirle, ¿usted sabe en qué área está la visualización cuántica en el cerebro? Mi amor, edúquese, aprendí. Aprenda, estudie. Por eso mi mamá me decía, mi amor, tiene que ir a la universidad. Mi amor, tiene que estudiar. Pues yo no sabía. Lo que pasa es que a mí me enseñaron contabilidad. Yo soy contadora pública, a mí no me enseñaron a vivir. Y por eso he tenido dos divorcios, voy para el tercero. Si no visualizo mi futuro y si no sé cómo manejar mis emociones y si no aprendo cómo trabajan las neuronas espejo, voy para el tercero, separada de todo, vuelvo y destruyo otro grupo. ¿Cuántos grupos has hecho y cuántos grupos has destruido? ¿Cuántos grupos has creado en el WhatsApp? A ver si te funcionan. Y resulta que das con el mismo tipo de gente. ¿Cuántas tribus has creado? Bien, de todas salas.